No va a charlar con nosotros al aire, pero hace bastante tiempo que no lo teníamos por acá, también producto de la pandemia en realidad. Lo presentamos. La segunda te da siempre la segunda oportunidad. Asegura todo con un equipo que deja todo en la cancha. Grupo Asegurador La Segunda. Te ofrece seguro de vida, hogar, auto, accidentes personales, retiro, embarcaciones, robo y responsabilidad civil. En Florencia, representante Fabio Nambertuzzi. Teléfono 3482 491 111. Estamos en vivo a través del Facebook de Florencia hoy también. Está con nosotros Emiliano Petroli. Es asistente técnico del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. La denominación que tiene actualmente el Ministerio de Ambiente de la provincia, desde que asumió Omar Perotti, porque anteriormente se llamaba solamente Ministerio de Ambiente, ahora le agrada también Cambio Climático. Estuvo reunido con el Intendente, acompañado de Claudio, ya lo mencionábamos, Claudio Tessini. Por un programa que se llama Club Ambiental Solar y Educativo. Que se está presentando hoy en referencia mediante esta reunión. Emiliano, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Y sí, esta vez estamos por la localidad. Venimos a presentar el programa que se inició desde el Ministerio, el programa CASE, que se denomina Club Ambiental Solar y Educativo, que justamente, como vos decías, hoy, el Ministerio hoy en día lleva al nombre del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. Y, bueno, se lanzó hace muy poquito tiempo desde esta gestión la Ley de Acción Climática. Y el programa lo que tiene es una iniciativa de empezar a generar una mitigación al cambio climático a través de las energías renovables, ¿no? Entonces, bueno, se creó este programa que, como dijimos, se llama Club Ambiental Solar y Educativo, que tiene por finalidad promover las energías renovables a través de los clubes de las localidades. Se da un aporte no reintegrable, digamos, para que puedan llevar a cabo el proyecto. Y tiene tres líneas este programa. El primero es la generación de agua caliente por medio de termotanques solares para duchas y vestuarios o lo que sea necesario en el club. La segunda línea, bueno, el de los termotanques solares justamente va a calentar el agua a través de la energía solar, por eso es una energía renovable. La segunda línea es a través de calderas a biomasa, que también es una fuente renovable, la biomasa forestal, siempre y cuando esté justificada la leña de donde se saque. ¿Cómo sería el uso de la leña? ¿Cuál sería el uso justificado, por así decirlo? Bueno, puede ser, la fuente de la leña puede provenir de dos fuentes, digamos, una a través de bosques forestados y otra a través de bosques nativos, por así decirte, pero siempre y cuando estén bajo la órbita de la ley de bosques nativos. Bueno, para ellos se hacen planes de manejo de bosques nativos o se suelen hacer limpiezas de alambrado y demás, donde hay un excedente de leña, o también puede ser a través de la poda de arbolado público, que justamente a veces suele ser alguna problemática para la mayoría de las localidades, el tema de la gestión de esa poda, entonces se puede utilizar también para generar una fuente de calor que se pueda utilizar para calentar el agua, ¿no? Claro. Así que bueno, esas dos líneas serían para calentar agua, para utilizar en duchas, en vestuarios, o en lo que se requiera, digamos, dentro del club. Y por otro lado tenés la línea de paneles fotovoltaicos que sirven para generar energía eléctrica, digamos, para iluminación. Así que esas tres líneas son para fuentes renovables y hay una cuarta línea que tiene un aporte un poco menor, pero también es válido, que es para la educación ambiental dentro del club. Bueno, el programa, para ver las condiciones y bases del programa se puede acceder a la página del Ministerio de Ambiente, se busca como programa CASE, CASE como suena, C-A-S-E, CASE, Club Ambiental Solar y Educativo, y bueno, ahí tiene las bases y condiciones, las líneas del programa, y en cada línea se tiene que descargar un formulario, completarlo y armar un proyecto, un proyectito pequeño de en qué consistiría, digamos, si quiere instalar, por ejemplo, un termotanque solar, qué capacidad tendría, cómo podría proyectarlo dentro de las instalaciones del club, que eso lo hace un técnico, que también lo paga el Ministerio de Ambiente. Y bueno, una vez que te aprueban el proyecto... ...dando de promocionarlo un poco más hacia el norte de la... ...el objetivo del programa, digamos, que es... ...es una muy buena iniciativa acá en Florencia, en CASAS, por ejemplo... ...son los costos que a veces tiene, el costo inicial de inversión, porque después es beneficioso a... ...en todos los detalles, y ahí se va a ampliar. Tuvieron este primer encuentro con el Intendente, ¿qué tal la recepción? ¿Van a volver nuevamente? ¿Los que están interesados, tienen que asistir al municipio? ¿Cómo tienen que hacer? Muy bien. Sí, en realidad estuvimos en una reunión con el Intendente, le estuvimos comentando el programa, y un poco la idea es que ellos se encarguen de promocionarlo. Y bueno, los clubes interesados se pueden acercar al municipio, mostrar su interés, y bueno, se va a estar organizando con el Ministerio una reunión en los próximos días, que todavía no está el detalle de cuándo va a ser la reunión, pero la idea es empezar a relevar todos los clubes que van a estar interesados, juntar los contactos, y una vez que tenemos los contactos de todos, poder organizar una reunión vía online, para no reunir toda la gente en un mismo lugar, digamos, por el tema de la pandemia, así que hoy en día se está usando mucho lo que es la tecnología digital en medio online, ya lo estuvimos haciendo en otros lados, así que funciona muy bien, y bueno. Así que invitar a todos los clubes de la localidad y de la zona, que se acerquen al municipio y que pasen un contacto al cual nos podamos comunicar, y bueno. Y que hay facilidades, Milana, también. Digo, hay facilidades, al hacer distintos planes, distintas líneas, mejor dicho, hay facilidades para... ¿Y en cuánto tiempo aproximadamente está aprobado en el proyecto? No, el proyecto una vez que está armado por ahí, lo que suele tardar más tiempo es que el club termine de armarlo al proyecto, pero una vez que está armado el proyecto, eso se evalúa, y si los técnicos del ministerio le dan el ok, eso ya sale, digamos. Por ahí hay muchos clubes que no tienen toda la documentación al día, entonces se les hace un poco engorroso, porque sí o sí, digamos, un requisito es que tengan la documentación al día, de la personería jurídica, los balances, así que por ahí es un poquito lo que más cuesta, es eso. Pero después, una vez que el proyectito está armado, se presenta y no tarda demasiado tiempo en salir. Emiliano, el tema del proyecto, que ahí también es todo un tema, a veces para las instituciones, hasta para el municipio es todo un tema, el tema del proyecto, ¿ustedes los ayudan a armar el proyectito, los técnicos los ayudan a armar el proyecto? Sí, en realidad hay un listado que está también dentro de la página del ministerio del programa, hay un listado de empresas que se dedican a hacer este tipo de instalaciones, y si no hay, lo que se quiere es promover la energía a nivel local, entonces, si no hay una empresa local que esté adjunta al listado ese, se la puede adjuntar sin ningún tipo de problema, así que si el club conoce a algún técnico local que lo quiera hacer a través de él, se lo agrega al listado, no hay ningún problema, y bueno, el técnico obviamente le va a hacer el proyecto y le va a decir qué es lo que más le conviene de acuerdo a las instalaciones del club. Claro, en el caso particular de este proyecto, ¿qué título tenés que tener? ¿Para qué técnico? ¿Qué tecnicatura? Y bueno, no, en realidad las empresas que se dedican a vender este tipo de fuentes de energía, ya sea un termotanque solar, un panel fotovoltaico, ya es un técnico, digamos, generalmente tienen los técnicos que se encargan de la instalación, o sea, te venden el equipo y tienen el técnico que se encargan de la instalación, entonces ellos mismos te van a diseñar la capacidad y, bueno, cómo van a ser las condiciones técnicas que vos tenés que instalar ahí para poder hacerlo factible y aprovechable en el club, porque, por ejemplo, hay clubes que quieren el termotanque solar, pero no tienen una instalación para poder llevar el agua caliente hasta las duchas, entonces por ahí se suele complicar y va a ser más conveniente un panel fotovoltaico por ahí que un termotanque solar, entonces esas cosas tienen que ser, tiene que ser viable el proyecto, entonces un técnico le va a saber resolver esas cuestiones. Claro. ¿Emiliano, sigue el recorrido por la región? Sí, ahora la idea, vinimos de primera localidad hasta Florencia, ir bajando hasta Reconquista, ir visitando las demás localidades. ¿Soy de Reconquista, me decías? De Reconquista. Bueno, conocen la región, Claudio de Malabrigo, así que conocen bastante. Al menos la idiosicracia de la región saben y ojalá que sea factible realmente para los clubes del norte, que la realidad del norte, siempre lo decimos, es tan distinta a la del centro sur de la provincia. Exactamente. Y esto a largo plazo, sin lugar a dudas, va a beneficiar económicamente. Exactamente, así que bueno, la idea era recorrer las localidades, porque si bien el programa está vigente del año pasado y está en la página del ministerio, pero por ahí no llega la información a todos, así que la idea es recorrer las localidades, ahora que se puede moverse un poco mejor, porque antes también estaba un poco complicado por el tema de la pandemia y demás, así que ahora la idea es recorrer un poquito y comentar acerca del programa y que también del norte de la provincia se vea beneficiado por estas posibilidades que brinda el ministerio. No, tal cual. Emiliano, un gustazo enorme, gracias por visitarnos y te esperamos pronto nuevamente, por acá o seguro, aunque así no sea presencialmente, aunque sea vía online, que después nos comentes, tenemos contacto de Claudio, lo comprometemos a él también, que nos pase algún dato cuando hagan las reuniones y demás también para darle difusión. Muchísimas gracias. Muy bien, les agradezco el espacio y bueno, estamos en contacto, como vos decís, y les agradezco la amabilidad y la atención. Bueno, buen resto de jornada y buen viaje, ahora que le queda recorrer el departamento. Emiliano Petrolis, asistente técnico del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. Como pasó en la mañana.